Bhagwan Sri Rajnish, Oso 1931-1990. Fue un místico, maestro espiritual y líder indio, fundador del movimiento Oso. Viajó por toda la India y los Estados Unidos proporcionando conferencias y siendo considerado uno de los más grandes oradores públicos. Conocido y criticado por sus posturas provocadoras, liberales, antipolíticas y anti-institucionales, su visión de la sexualidad le otorgó el sobrenombre de gurú del sexo en la prensa india y luego en la prensa internacional. Sus enseñanzas se reconocen y aprecian mundialmente y se consideran básicas para la formación del pensamiento de la nueva era. Oso promovía una cultura del amor, del autoconocimiento, del camino meditativo, del coraje, de la creatividad, del sentido común y del humor. Una cultura que prescindía de las creencias preconstruidas, de las religiones institucionalizadas, de la política social corrupta y manipuladora. Aquí 101 consejos de Oso sobre la vida y la espiritualidad. 1. La pregunta real no es si la vida existe antes de la muerte. La pregunta real es si estás vivo antes de la muerte. 2. Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece. No puedes tener el cielo y el infierno, sólo puedes tener uno. Es tu opción. 3. Ser realista. Planea para un milagro. 4. La vida comienza donde termina el miedo. 5. Cierta oscuridad es necesaria para ver las estrellas. 6. La verdad no se encuentra en el exterior. Ningún maestro, ningún escrito te lo puede dar. Está dentro de ti y si deseas conseguirla, búscala en tu propia compañía. 7. Nadie tiene el poder de dar dos pasos a la vez. Sólo puedes dar un paso a la vez. 8. Dicen. Piensa dos veces antes de saltar. Yo digo. Salta primero y luego piensa todo lo que quieras. 9. Uno sólo necesita un poco de estado de alerta para ver y descubrir. La vida es una gran risa cósmica. 10. Nadie está aquí para cumplir tu sueño. Todo el mundo está aquí para cumplir su propio destino, su propia realidad. 11. Vivo mi vida basándome en dos principios. 1. Vivo hoy como si hoy fuese mi último día en la tierra. 2. Vivo hoy como si fuese a vivir para siempre. 12. El amor es la meta, la vida es el viaje. 13. Si deseas ver la verdad, no mantengas ninguna opinión a favor o en contra. 14. Una cosa. Tienes que andar y crear el camino andando. No encontrarás un camino ya hecho. No es barato alcanzar a la mayor realización de la verdad. Tendrás que crear el camino andando tú solo. El camino no está ya hecho esperándote. Es justo como el cielo. Los pájaros vuelan pero no dejan huellas. No los puedes seguir. No hay huellas detrás. 15. No elijas, acepta la vida como es en su totalidad. 16. Si amas a una flor, no la recojas. Porque si la recoges muere y cesa de ser lo que mueres. Por tanto, si amas a una flor, déjala ser. El amor no es sobre posesión. El amor es sobre apreciación. 17. La amistad es el amor más puro. Es la mayor forma de amor donde nada se pide, no hay condiciones, donde uno disfruta simplemente dando. 18. Si puedes traer tu conciencia, tu inteligencia al acto, si puedes ser espontáneo, entonces no hay necesidad de cualquier religión, la vida se vuelve en sí misma en la religión. 19. La vida es equilibrio entre descanso y movimiento. 20. Experimenta la vida de todas sus formas. Bien-mal, dulce-amargo, luz-oscuro, verano-invierno. 21. Experimenta todas las dualidades. No tengas miedo de experimentar, porque cuanta más experiencia tengas, más madura serás. 21. La verdad es que la existencia quiere que te conviertas en un festival porque cuando eres infeliz, también desprendes felicidad a tu alrededor. 22. La capacidad de estar solo es la capacidad de amar. Puede parecerte paradójico, pero no lo es. Es una verdad existencial. Solo aquellas personas que son capaces de estar solas son capaces de amar, de compartir, de ir al centro más profundo de otra persona, sin poseer al otro, sin ser dependiente del otro, sin reducir al otro a una cosa y sin convertirse en adicto al otro. 23. Ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste. Porque el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación es vivir en la no existencia. 24. Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida lo suficiente que quieres mejorar su belleza, quieres traer a ella un poco más de música, un poco más de poesía, un poco más de baile. 25. Cada persona viene a este mundo con un destino específico, tiene algo que conseguir, tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo. No estás aquí accidentalmente, estás aquí significativamente. Hay un propósito detrás tuya. 26. Te sientes bien, te sientes mal, y esos sentimientos burbujean desde tu inconsciencia, desde tu propio pasado. 27. Nadie es responsable excepto tú. Nadie te puede cabrear, y nadie te puede hacer feliz. 27. Es hermoso estar solo, también es hermoso estar enamorado, estar con gente. Y son complementarios, no contradictorios. 28. Cuando digo ser creativos, no quiero decir que deberías convertirse en grandes poetas y grandes pintores. Simplemente quiero decir que dejes tu vida ser un pinto, deja tu vida ser un poema. 29. Nadie es superior, nadie es inferior, pero tampoco nadie es igual. La gente simplemente es única, incomparable. Tú eres tú, yo soy yo. Yo tengo que contribuir a mi vida potencial. Tú tienes que contribuir a tu vida potencial. Yo tengo que descubrir mi propio ser. Tú tienes que descubrir tu propio ser. 30. No es una cuestión de aprender mucho. Al contrario, es una cuestión de desaprender mucho. 31. En la terminología budista no hay algo como el pecado, solo errores. No hay condena. Puedes corregir tus errores. Es simple. 32. La verdad no es algo en el exterior a ser descubierto, es algo en el interior a ser conseguido. 33. La creatividad es la rebelión más grande de la existencia. 34. La inteligencia es peligrosa. La inteligencia significa que comenzarás pensando por ti mismo. Comenzarás a mirar alrededor por ti mismo. No creerás en las escrituras. Creerás solo en tu propia experiencia. 35. Millones de personas están sufriendo. Quieren ser amados pero no saben cómo amar. Y el amor no puede existir como un monólogo. Es un diálogo. Un diálogo muy armonioso. 36. Hay una gran diferencia entre confianza y creencia. 37. La confianza es personal. La creencia es social. 37. Sea lo que sea lo que sientas, te conviertes en ello. Es tu responsabilidad. 38. La tristeza da profundidad. La felicidad da altura. La tristeza da raíces. La felicidad da ramas. La felicidad es como un árbol que va hacia el cielo, la tristeza es como raíces que van hacia el vientre de la tierra. Ambas son necesarias, y cuanto más alto va un árbol, más profundamente llega simultáneamente. Cuanto más alto es el árbol, más grandes serán sus raíces, siempre en proporción. Es un equilibrio. 39. Amo, porque mi amor no es dependiente del objeto de amor. Mi amor es dependiente de mi estado. Por lo que cuando una persona cambia, se vuelve diferente, un amigo se convierte en enemigo, no importa, porque mi amor nunca fue dependiente de la otra persona. Mi amor es mi estado de ser. Yo simplemente amo. 40. Si vives con personas poco saludables, ser saludable es peligroso. Si vives con gente loca, ser cuerdo es peligroso. Si vives en un manicomio, incluso si no estás loco, al menos aparenta que lo estás o la gente loca te matará. 41. El coraje es una historia de amor con lo desconocido. 42. Sé la persona que eres. No intentes ser otra, y te volverás maduro. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, sea cual sea el coste. Arriesgar todo por ser uno mismo, sobre eso es la madurez. 43. Los tontos se ríen de otros. La sabiduría se ríe de sí misma. 44. Un hombre que está 100% sano está muerto. 45. Tira la idea de convertirte en alguien, porque ya eres una obra maestra. No puedes ser mejorado. Solo tienes que llegar a serlo, saberlo, darte cuenta. 46. Enamorándote permaneces siendo un niño. Creciendo en el amor maduras. Poco a poco el amor se convierte, no en una relación, sino en un estado de tu ser. No estás enamorado, eres amor. 47. Encontrarás significado en la vida si lo creas. Es una poesía a ser compuesta. Es una canción a ser cantada. Es un baile a ser bailado. 48. Amate y respetate a ti mismo y nunca te comprometas con nada. Y entonces te sorprenderás lo mucho que comienzas a crecer, como si las rocas han sido apartadas y el río comienza a fluir. 49. Cuando ames, ama a la persona como si fuese un dios, no menos que eso. 50. Nunca ames a una mujer como si fuese una mujer y nunca ames a un hombre como si fuese un hombre. 50. Digo simplemente que hay una forma de estar sano. Digo que te puedes librar de todo lo insano creado en tu pasado. Simplemente siendo un testigo de tus pensamientos. Se trata simplemente de sentarse silenciosamente, observando los pensamientos pasando a través de ti. Simplemente observando, no interfiriendo, no juzgando, porque el momento en que juzgas, has perdido la pura observación. El momento en que dices esto es bueno, esto es malo, has saltado en el proceso de pensamiento. 51. El pensamiento sucede en tu cabeza. No está realmente en la profundidad de las raíces de tu ser. No es tu totalidad. 52. ¿Cómo puede uno ser iluminado?